Alerta, progreso infeccioso detenido. Alerta, progreso infeccioso. Detectando descenso en la temperatura corporal. Mayor riesgo de hipotermia. Mayor riesgo de hipotermia. Mayor riesgo de hipotermia. Aviso. Nivel de infección en aumento. Alerta, infectivo temporalmente estable. Mayor riesgo. Mayor riesgo. ¡Suscríbete! Detectado descenso de temperatura corporal. 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 Aviso. La infección se extiende. ¡Alerta! Progreso infeccioso detenido. ¡Suscríbete! 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 Temperatura interna por debajo del nivel adecuado. ¡Suscríbete! 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 en aumento. Alerta, infectivo temporalmente estable. Alerta, infectivo temporalmente estable. Como de grande. Ya se detecta la pistola de vengalas de evacuación. Aviso, nivel de infección en aumento. Aviso, nivel de infección en aumento. Aviso, nivel de infección en aumento. Alerta, progreso infeccioso detenido. Aviso, nivel de infección en aumento. Aviso, nivel de infección en aumento. Aviso, nivel de infección en aumento. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Aviso, nivel de infección en aumento. 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 ¡Gracias! 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 Prepárate, ya estoy aterrizando ¡Nos vamos en 30 segundos! ¡Nos vamos en 30 segundos! ¡Diez segundos y me las tiro! ¡Evacuamos en 10 segundos! ¡Sube! ¡Volvemos a casa! Helicóptero de evacuación en camino ¡Nos vamos! ¡Nos vamos en 30 segundos! ¡Nos vamos en 30 segundos! ¡Nos vamos en 30 segundos! ¡Alerta! ¡Infectión temporalmente estable! ¡Nos vamos en 30 segundos! 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 ¡Nos vamos en 30 segundos!